Cuando la comparsa sale a chilear, a mí me encargana de quererme enamorada. Cuando se escuchan las cajas, cuando se escuchan las tumbadoras, ya la gente con el carnaval, le pedimos a los que están acostados de la pista que se sienten, todos, por favor, si no, no empezamos con la comparsa. A todos les pedimos, por favor, que se sienten al costado de la pista, si no, pueden nos llamar rápidamente. Deciría que una evidencia de la comparsa y en la que en Cáceres, a uno le va a hacer llegar la foto y tal, lo que está jornada. Cuando nos consultamos, ¿qué nombre es el problema de comparsa en Cáceres? ¿Qué es el nombre de los santa? Señores, los santa vienen a visitarnos con todos los años, esta vez nueva generación. De ahora, vamos a dar el Cacique, Nuestra Reina, 2022, de Tempranozo. A ver, el Cacique de Carlos Goyo, viene con la reina, aplaudimos, fuerte, fuerte aplauso. Ahí está la Nuestra Reina del Carnaval, 2022, cruciendo sus atributos. De la colonia, banda, y más supuesto, el bajón de mando. No escuchen los aplausos para estar acá con él. Y ahora, viene con el Cacique, todo tuyo, Carlos Goyo, Cacique de la comparsa. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, quiero agradecer a todos por la compañía. Ahora queremos tener un arco bien, señor, de verdad, de verdad, así. Bueno, en el nuevo en el que es eso, que digo, vamos a hacer un buen día, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a ir. ¿Estás sentándome, gente? ¿Estás sentando? ¡Oye, sí! ¡Gracias! 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 A ver, cariño, hoy será como pasa los altas, como los magua, como los hija, como los perros, como la coja que sale en el día de Santa. Miren a la diabla, miren a la bruja, miren los trajes, miren los gorros. ¡Gracias! A tiempo de beber, vamos a desentenar el piano de la navada, ofensa a los altas, ven y cantando bien en la plaza, para que se vengan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lucha de tu amor, anda por el sentimiento, anda por el corazón. Lucha de tu amor, 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 anda por el corazón. ¡Gracias!